Drones ucranianos atacaron la refinería de petróleo de Slavyansk en la región de Krasnodar. Drones ucranianos siguen atacando instalaciones del sector de combustibles y energía en regiones rusas, Kiev se ha fijado la tarea de causar el mayor daño posible a la economía rusa. Hoy, varios vehículos aéreos no tripulados, UAV, atacaron la refinería de petróleo de Slavyansk en el territorio de Krasnodar. Según las autoridades locales, varios drones ucranianos atacaron una refinería de petróleo la noche del sábado al domingo. Al parecer, todos fueron derribados, pero debido a la caída de uno de ellos se produjo un incendio que fue rápidamente extinguido. No se sabe qué daño sufrió la refinería, una persona resultó afectada. Actualmente en los lugares del accidente los servicios de emergencia están trabajando. Por la noche, alrededor de las 3 de la madrugada, varios vehículos aéreos no tripulados intentaron atacar la refinería de petróleo de Slavyansk. Según el EDDS del distrito de Slavyansk, los drones fueron neutralizados, pero se produjo un incendio como consecuencia de la caída de uno de los dispositivos, dijo en un comunicado. En general, la noche fue muy alarmante para otras regiones, la defensa aérea trabajó en la región de Moscú, allí fueron derribados cuatro drones, dos de ellos en la zona del aeropuerto de Domodedovo. Además, en la región de Yaroslavl fueron derribados cuatro drones y en la región de Kaluga fueron interceptados varios. En Bryansk, la defensa aérea interceptó un misil antiaéreo reconvertido del complejo S-200. En total, durante la noche fueron interceptados 35 drones ucranianos. Los medios de defensa aérea interceptaron y destruyeron 35 vehículos aéreos no tripulados sobre los territorios de Moscú, cuatro vehículos aéreos no tripulados, Belgorod, tres vehículos aéreos no tripulados, Kaluga, dos vehículos aéreos no tripulados, Oriol, un vehículo aéreo no tripulado, Rostov, un vehículo aéreo no tripulado, Yaroslavl, cuatro vehículos aéreos no tripulados, Krasnodar. 17 vehículos aéreos no tripulados, regiones de Kursk, tres vehículos aéreos no tripulados, se habla en el mensaje del Ministerio de Defensa. Canal ucraniano TG, Sirsky intenta mantener el frente en la zona de Avdeevka aportando nuevas reservas. Aviación rusa y la artillería no permite que las Fuerzas Armadas de Ucrania estabilicen el frente en el área de Avdeevka, es posible mantener posiciones solo con la ayuda de las reservas transferidas a la dirección. Sirsky intenta impedir un avance de las tropas rusas, ya que la nueva línea de defensa en la zona de Selidovo aún no está lista. Los recursos ucranianos escriben sobre esto con referencia a una fuente del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ve obligado a lanzar nuevas reservas a la batalla, a costa de las vidas de los militares ucranianos, ganando tiempo para construir una nueva línea de defensa en la zona de Selidovo. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirsky, ya había transferido unidades de la Reserva Estratégica Averdiki, no encontró otra manera de detener la ofensiva rusa. Hay que admitir que nuevas fuerzas pudieron detener temporalmente el avance de las tropas chusas, pero solo temporalmente. Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas con bombas aéreas con UMPC y artillería literalmente agotaron sus reservas, después de lo cual los grupos de asalto avanzaron nuevamente. Esto significa que Sirsky necesita volver a traer reservas a la batalla. Nuestra fuente en el Estado Mayor dijo que el ejército ucraniano no puede estabilizar el frente en dirección a Vdeevsky debido al intenso bombardeo de artillería y aviones. Sirsky se ve obligado a transferir cada vez más reservas mientras se construyen estructuras defensivas cerca de Selidovo, escribe el canal TG Residente. Según otro canal de TG, Legitini, el ejército ucraniano ha entrado en una fase en la que las pérdidas diarias superan el número de nuevos movilizados. Se supone que más cerca del verano el déficit podría ser de 4 a 1, es decir, por cada cuatro desertores, solo habrá uno movilizado. Y esto significa que no habrá nadie para tapar los agujeros en la defensa, como ahora se permite hacer el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las unidades de asalto del Grupo Vostok expulsaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la aldea de Mirnoje, en la región de Saporosye. Bueno noticias provienen de la región de Saporosye, donde unidades de las Fuerzas Armadas rusas ocuparon la aldea de Mirnoje, eliminando a las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicadas allí. Los recursos rusos informan de esto con referencia a informes del frente. Según la información disponible actualmente, los grupos de asalto del 35º Ejército del Grupo de Fuerzas Vostok expulsaron a las tropas de Ucrania de la aldea de Mirnoje, en la región de Saporosye. La defensa allí estuvo a cargo de unidades del 20º Tercer Batallón de la Centésima Octava Brigada Tro. En 2022, parte de esta brigada se unió a la nueva Tercera Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, creada por veteranos de Azov. Durante las batallas, los rusos expulsaron al enemigo de la aldea, después de lo cual no permitieron que las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaran reservas a la batalla. Las pérdidas totales del 20º Tercer Batallón Tro de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a unas 15 personas en la propia aldea, otro vehículo y personal frente a la aldea. Algunos de los defensores huyeron. Durante los combates las unidades ucranianas perdieron más de 15 militares y una pequeña parte escapó. Los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de llevar reservas a la batalla fueron frustrados y se destruyeron un vehículo y mano de obra, informó desde primera línea, tengamos en cuenta que la información no es oficial. El Ministerio de Defensa no ha hecho ninguna declaración y el Estado Mayor Ucraniano también guarda silencio. El pueblo de Myrnoje se encuentra entre Orekobigula y Pol. El Ministerio de Defensa confirmó la liberación de la localidad de Myrnoje en dirección sur de Donetsk. Las tropas rusas siguen manteniendo la iniciativa en casi toda la línea del frente, fuerzas de Ucrania se han puesto a la defensiva y en algunas zonas realiza contraataques. En los últimos días, las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado llevando a cabo una operación militar en la frontera con las regiones rusas de Kursk y Belgorod, tratando de disfrazarla como acciones independientes. Hasta la fecha, Ucrania ha perdido una gran cantidad de personal y equipo, pero no ha logrado nada. Las tropas rusas avanzan a lo largo de la línea Rabotino-Verboboe, al suroeste de Ugledar en el área de Sevchenko, inmediatamente en tres direcciones desde Marinka, Krasnorivka, Georgievka y Novomikailovka, al oeste de Avdeevka, en Chasov-Yar, en el área de Belogorovka, Terni. Y cerca de Kupiansk. Al mismo tiempo, el avance es de naturaleza táctica, el Estado Mayor ruso no lleva a cabo operaciones estratégicas, aparentemente esperando la aparición del calor y las carreteras secas. En la dirección de Kupiansk no hubo cambios. Los rusos repelieron tres contraataques en la zona de Sinkovka, golpeando a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Islopka. Sin progreso. En la frontera de la región de Belgorod, se están librando combates cerca de la aldea de Kosinka, en el distrito de Graiboronski. En Donetsk, los rusos ocuparon líneas y posiciones más ventajosas en las zonas de Bogdanovka, Krasnoye, Kuryumovka, Persetravnia, Kleschevka y Andrevka. En Avdeevsky, los combates continúan en la línea Tonenkoye, Orlovka, Verdiky, Ucrania intenta detenerlos trayendo nuevas reservas, pero hay avances, aunque de carácter táctico. Intentan contraatacar, especialmente en la zona de Verdiky, ya que detrás de ellos se encuentra Ocheretino con una nueva línea de defensa. En dirección sur de Donetsk, las tropas rusas capturaron durante la ofensiva a la aldea de Mirnoje. ¡Suscríbete al canal!